El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anuncia una depuración en la policía estatal, con el objetivo de reconocer a los buenos elementos y sacar a los que hacen mal su trabajo. Indica que se trata de un programa de incentivos, de mejora salarial y de condiciones de vida. El mandatario estatal destaca que es fundamental apoyar a los policías, sobre todo en un momento en el que los grupos delincuenciales se constituyen como enemigos de la sociedad. En Chihuahua fueron localizadas tres osamentas en el municipio de Vallesa, reporta la Fiscalía General del Estado. Los restos humanos estaban en el poblado alto de Metatitos, en el kilómetro 116 de la carretera Parral-Huachochi. En el sitio fueron localizados tres pantalones de mezclilla y dos pares de zapatos.